Gracias compañero, nos encontramos con un ciudadano, don Ronnie Amador, porque déjeme decirle que hace tres, exactamente tres días, le dimos cobertura de unos allanamientos en el sector del Corozo Namasigüe, pues él es el hermano de la persona afectada y pues a ellos no se les encontró absolutamente nadie, ellos ahora quieren denunciar la actitud de las autoridades, en este caso, por la manera como están llegando a su casa ya constantemente. Así es, gracias al canal más visto de Honduras, ¿verdad? HCH. Así es, efectivamente pues queremos poner una denuncia pública y hacer un llamado a lo que es derechos humanos, porque esta gente pues el día jueves llegaron que iban a hacer un encartamiento, un carteo, y lo involucraban a mi hermano que tenía 189 vehículos. Y que de dónde había sacado esa cantidad de vehículos. Le comento que nosotros somos comerciantes, mi hermano trajo motos de China, un contenedor de motos, esos son los vehículos que salen a nombre de él, están a nombre de él porque están dadas al crédito a las personas, una vez que estas personas cancelen esos créditos, las motos se les traspasan a nombre de ellos. Son motocicletas, no son vehículos. Se les mostraron la documentación de cada motocicleta, de cada traspaso y de cada contrato que se hicieron con las personas, cuáles las tienen las motocicletas. Y entonces ellos verificaron que todo estaba en orden, buscaron droga, buscaron armas, no hallaron ni una tan sola arma que fuera de uso o que estuviera ilegal o algo. No encontraron absolutamente ni un alfiler. Buscaron todo el día, desde muy oscuro, que llegaron de madrugada hasta las 4 de la tarde. Y se fueron porque dijeron que no habían encontrado nada. Llenaron el acta, la leyeron, la firmamos. Y bueno, dijeron que daban de regreso el bien, lo entregaban. Pues que nosotros contentos, llamamos a los abogados y dijeron que ellos iban a investigar cómo estaba la situación. ¿Ahora van a proceder ustedes? Sí, les comento que la cuestión está de que el siguiente día, ya el día de ayer, muy temprano siempre, como a eso de las 9, 10 de la mañana, volvieron a llegar. Dijendo que ya iban a hacer la incautación sin dar ningún medio de prueba que mi hermano tenga un delito. Se metieron a la propiedad, ya no dejaron ingresar a nadie, no dejaban ni salir a mi hermano de adentro y tienen tomada la propiedad. Los niños están prácticamente en la calle, tiene tres niños, están en la calle. Una propiedad que él la construyó, viajó a Estados Unidos, la construyó hace como unos 15 a 20 años. Esa propiedad, el solar, fue una herencia de mi papá. La casa la construyó con dinero que él mandaba a Estados Unidos a mi mamá y ella la construyó. Entonces, no sé si en los vehículos se les demostró que eran motocicletas. Dicen que tienen 20 millones y que esos 20 millones que digan dónde está la procedencia. Pero nosotros les pedimos a ellos que nos digan dónde están esos 20 millones porque nosotros no nos damos cuenta. En qué banco, en qué cuenta, que a dónde está el nombre de él, que nos digan en qué banco. O a dónde los encontraron porque no han encontrado absolutamente nada. Lo curioso también de todo esto es que el día jueves, que fue el primer día que llegaron, ese día sacaron lo de las cámaras, lo que estaba grabando, los diversos de las cámaras, perdón, lo sacaron y se los llevaron. ¿Por qué? Ya ayer que entraron, ya no dejaron entrar a nadie y ya no habían cámaras que podían estar grabando dentro de la... O sea, que les incautaron la propiedad. Es correcto, sí la tienen ahí. Bueno, al final pues la gente llegó ayer, lo sacó la comunidad porque tenemos el apoyo a la comunidad y le damos gracias a la comunidad, amigos, familiares que llegaron y sacaron a este tipo de personas. O sea, que ya retornaron nuevamente ustedes. Sí, mi hermano está ahí, pero sí hay militares afuera. No dejan que abran los negocios. ¿Qué va a pasar con los empleados? Se quedaron varios empleados, más de 10, 12 empleados sin trabajo. Porque personas que tienen necesidad tienen hijos en el colegio. Entonces hacemos un llamado a los derechos humanos, llamado, verdad, a quien corresponda. Si hay justicia en este país, que se aplique la justicia. Porque es imposible, no demuestran tan solo un hecho irregular que mi hermano haya cometido. No lo demuestran. Y entonces, ¿por qué razón? ¿De dónde viene la orden? El jueves se fueron, que no hallaron nada. Y ya como que alguien los manda, no, vayan incautela. Como que alguien quiere esa propiedad, como que alguien la quiere o hay algún enemigo. Que nosotros nos demos cuenta, no tenemos enemigos. Nosotros caminamos libres en la calle y no es posible que nos estén haciendo esto porque alguien esté pagando o porque alguien está detrás de todo esto. Bien, muchísimas gracias. Ante esta denuncia de parte de la familia del señor, en este caso, ¿el nombre de su hermano? Héctor Renieri Amador. Héctor Renieri Amador, quien está siendo afectado. Y ellos, pues, hacen el llamado a las autoridades para que sean justas y que los derechos humanos puedan actuar. Porque si no se les encontraron nada y que fueron dos días seguidas, pues, que ya ellos, pues, les aclaren todo este problema. Desde este punto, retorno con ustedes a Estudios Principales.